Pese al frío que hay en la Gran Manzana, encontramos a Zion y Lennox por las calles de Nueva York felices de estar de finalistas en cuatro categorías de los premios Billboard de la música latina. De verdad, súper contento, nos sorprende tantas categorías, esperamos ganarlas todas. No, ya nos sentimos ganadores con el simple hecho de estar ahí junto a grandes colegas, amigos de nosotros. Muy contentos, tercer año consecutivo que estamos de finalista y pues los últimos dos hemos ganado, así que esperamos que esta vez por lo menos uno nos lleve para la casa. El dúo que cerró con broche de oro la premiación de los Billboard el año pasado junto a J Balvin están muy emocionados con el próximo estreno del video de su más reciente tema La Player. En el que participa la ex de Marc Anthony, no, mejor dicho del Canelo, bueno, Shannon de Lima. Bueno, La Player es una canción bien movida, una canción con la cual se van a identificar mucha gente, porque todos hemos tenido algo de Player y todos nos hemos encontrado a una Player, así que en este video, ¿verdad?, van a ver ahí a Shannon de Lima haciendo un papel espectacular. No se lo pueden perder, ¿verdad? Tienen que verse esta película. Ha habido mucho respeto de nosotros para ella, lo va a ver siempre, la admiro mucho. Cuando yo llegué a la vida de Juan, Juan ya tenía muchísimo tiempo de haber terminado esa...